El sábado 5 de noviembre tenemos una cita en la conocida sala Rock City de Valencia Revive todos los éxitos de Bruce Springsteen de la mano de George Melson junto a toda su banda al completo Casi 3 horas de rock recreando el sonido más puro y característico de Bruce Springsteen y la mítica E-Street Band El sábado 5 de noviembre todos los fans de Bruce Springsteen tenemos una cita en Rock City